Tenemos a la doctora Coralit García, ella es médico infectóloga y docente además de la Facultad de Medicina de la Universidad Peruana Cayetana Heredia para tener más información y muy puntual sobre el ébola, conocer cómo se contagia, cuáles son los síntomas y cómo afrontar la situación frente a un posible caso de llegar aquí al Perú. Doctora García, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal Pamela? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a la entrevista. Al contrario, porque hay que darle tranquilidad a nuestros televidentes respecto a este tema. En primer lugar, el Perú, ¿hay posibilidades de que lleguen casos aquí? Siempre hay posibilidades, pero el ambiente es propicio para que esto se propague, para que haya una epidemia, para que enfrentemos una emergencia sanitaria. Bueno, en primer lugar, tu primera pregunta es cómo se contagia. Entonces, el contagio de esta enfermedad es una vez de las depresiones corporales. Esto significa que uno tiene que estar, para que se ponga así muy cerca de otra persona que se enferma. Sí, la enfermedad en el país es totalmente posible, dado que tenemos nuestras fronteras abiertas. Así es. Las personas llegan por avión, llegan por barco, llegan por bus. Entonces, por supuesto que no vamos a ser una isla, ¿no? La enfermedad puede llegar y para ello tenemos que estar preparados y tener los diferentes niveles de contingencia para que esta enfermedad no se propague a más personas. Los fluidos, usted ha dicho que es por contagio por fluidos corporales. O sea, ¿el virus también viaja por el aire si alguien estornuda, si alguien tose y ya está infectada? ¿Y hay alguien cerca? ¿Viaja también por el aire? No, aclarar eso. La transmisión no se hace a través de la vía respiratoria, como ha sido, por ejemplo, el SARS o como podría ser la psicología. No ingresa por vía respiratoria, sino que tiene que haber un contacto de esas secreciones, que puede ser la sangre, la orina. Tiene que tener contacto con la piel, que no está intacta, o con las mucosas, llámese mucosa conjuntiva del ojo, o la mucosa natural o de la voz. Todas las secreciones cuentan. Si, por ejemplo, ¿cuál es...? Potencialmente incestable. Bien. ¿Cuál es el rango de supervivencia del virus una vez que esté en el ambiente? Si yo estoy contagiada de ébola y estoy sudando y agarro un pasamanos, agarro un objeto y luego viene alguien y lo toma, ¿puede contagiarse? Teóricamente sí, Pamela. Ya. Tengo ahorita la información exacta. No sé si se sabe exactamente cuánto es el tiempo de supervivencia en las superficies, pero digamos que es una manera que ahorita no se puede contagiar. Ok. Entonces es una posibilidad. Escuchaba también más temprano a otro médico señalar que el cloro mata al virus en superficies. ¿Ese es verdad? Es posible. ¿El cloro de alejía? No. El inicio de múltiples tipos de bacterias y de virus. Es imposible. Ya. Otro aspecto importante es poder identificar los síntomas. ¿Cuáles son los primeros síntomas? Los síntomas, en realidad, de esta enfermedad son muy parecidos a las múltiples enfermedades que no voy a utilizar y que están pues con malestar genital, hiebre, puede haber náuseas, vómitos, miarrea, y posteriormente ya síntomas más severos que para la hemorragia. Esos primeros síntomas, sobre todo de pacientes que vienen de la África, pueden confundirse con cualquier otra enfermedad hebrida, como la malaria o las enfermedades. Esos síntomas no son tan específicos que hacen que no los vengan del cerebro. Entonces, básicamente, hay que sospecharlo por la parte epidemiológica, es decir, de dónde viene el paciente, si está dispuesto a estos condiciones en los que hay esta enfermedad, y en función de eso, va a ser la libertad del caso. ¿Hay algún reactivo para analizar la sangre y detectar en un primer momento si se trata o no de ébola o no lo hay? Sí, tengo entendido que el Instituto Nacional de México, en su laboratorio, ya tiene implementado el método diagnóstico, no es biológico para hacer el diagnóstico de esta enfermedad, sí. ¿Todos los pacientes contagiados de ébola mueren? No, la tasa de mortalidad o de despedida de este muerte es alrededor de 50 a 60% dependiente de la área y así. Los datos históricos han llegado a ser hasta el 90% de otros brotes que se vieron en el pasado. Para entenderlo, porque estoy escuchándolo un poco entrecortado, entonces, ¿no todos mueren? ¿Los datos históricos es que el 90% de los pacientes se salvan? ¿Es así? No, es que hay que explicarle. A ver. El ébola se ha manifestado siempre como brotes epidémicos, ¿no? En el pasado han habido múltiples brotes epidémicos, pero ninguno ha sido tan grande como este. En esos brotes epidémicos de pasado han llegado a haber unos brotes, la oportunidad es tan alta, como del 90%. Ya. Pero en este, el que estamos viviendo ahora, es alrededor del 50 a 60%. Ya, ya, o sea, eso es un buen pronóstico. Todo depende de qué tan temprano se detecte el contagio, la enfermedad. En realidad, hay una relación entre la persona que se infecta y el virus que se infecta, y hay una respuesta que expone. Si la persona desarrolla anticuerpos para vencer la enfermedad, pues va a salir librado de ello. Si no, la enfermedad va a vencer. Finalmente, doctora, ¿por qué si esta enfermedad, usted ha hablado de brotes epidémicos, es una enfermedad, es un virus que se conoce de hace dos, tres décadas atrás, ¿por qué ahora ha avanzado con esta fuerza? ¿Qué ha ocurrido? Lo que ha pasado es que en estos primeros brotes que hay desde el año 76 hasta la época, siempre el ébola ha ocurrido en centros poblados, en los motos de lápiz, que se contenía solamente por la lejanía de estos centros con otros centros poblados. Entonces, siempre ha sido relativamente pequeño, aunque caían enfermas 500 o 600 personas. En cambio, ahora, el brote ha ocurrido en centros poblados grandes, en ciudades grandes, incluso incluido capital de un país. Entonces, esto ha hecho que en estas ciudades tan concentradas personas se pueda propagar una medida muy rápida. Muy bien, finalmente, yo escuchaba con mucha preocupación al doctor Jesús Bonilla de la Federación Médica, señalando que no estamos preparados ante una emergencia sanitaria con el virus del ébola, porque dice que no hay preparación técnica, que no hay apoyo logístico y que no se ha capacitado al personal médico de los grandes hospitales para atender a pacientes. Y las enfermeras se quejaban que ni siquiera tienen la indumentaria necesaria para poder acercarse a estos pacientes. Y yo quisiera saber, ¿usted comparte esta visión funesta, tan asiada? No, yo creo que es cierto que esto va a variar en hospital y en relación a las directivas del Minx, así que ahí hay una alerta. No significa que lo que no se haya hecho no se pueda hacer. Esto es una emergencia que está ocurriendo en todos los países y todos tenemos horas o días para ponernos aquí. Yo no veo que se pueda implementar en un tiempo corto, o por supuesto dando el Ministerio de Salud todas las facilidades para que ocurran implementaciones rápidas en todos los hospitales, por lo menos los de mayor nivel. Bien, eso nos da más tranquilidad. Doctora, le agradezco mucho habernos atendido esta tarde. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Reiteramos nuestra pregunta en el Twitter. ¿Usted cree que estamos preparados para afrontar posibles casos de ébola en nuestro país? Ya nos está escribiendo a arroba atvionbajomasarrobavertispamela, que es mi cuenta personal, y arroba más que noticias. Tenemos una alerta más a esta hora de la tarde, 1 y 20.